El peso mexicano se depreciaba el viernes golpeado por un fortalecimiento global del dólar y después de que el gobierno anunció un plan de apoyo a la petrolera estatal Pemex que algunos vieron como insuficiente para ayudar a la endeudada empresa. La bolsa, en cambio, ganaba siguiendo el comportamiento de las plazas en el exterior, debido al optimismo de los inversionistas sobre el avance de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. La finanzas energía de privados es 50% más. Brata, revela análisis de la CR. La moneda local cotizaba en 19,3773 por dólar, con un retroceso del 0,63 por ciento frente a las 19,2560 unidades del precio de referencia de routers del jueves. Previamente, el peso llegó a ceder un 0,85% y a 19,420, 0 por dólar. Asimilación negativa. Hay una asimilación negativa en términos de que el programa no fue tan sólido como lo que algunos analistas estaban esperando, comentó telefónicamente un intermediario del mercado local de cambios. El referencial índice S. 100, a 42.780,36 puntos. Finanzas Pemex y CFE son poco transparentes. México evalúa los títulos del minorista Walmart de México. Encabezaban el avance con un 1,79% más, a 52,39 pesos, seguidos por los del gigante de las telecomunicaciones. América Móvil que ganaban un 1,13%, a 14,32 pesos. En el mercado de deuda, la tasa del bono a 10 años operaba estable en 8,42%, mientras que el rendimiento a 20 años descendía a un punto base a 8,83%.